Aquella tarde, Pedro se sintió muy emocionado y a la vez preocupado, cuando su hijo Miguel, de tan solo 15 años, le pidió permiso para ir a su primera fiesta de jóvenes, pues pensó que su hijo dejaba de ser niño para irse convirtiendo en un adulto. Así, con todos los consejos a cuestas, Miguel fue a descubrir lo que le preparaba el destino. Sorpresa que se llevaría Pedro cuando se dio cuenta de que su amado hijo había tomado algunas cervezas. Numeralia Lamentablemente, este patrón se repite con más frecuencia. Hoy en día, el 50% de los jóvenes prueba el alcohol a los 12 años y a los 14 ya lo consume al menos 3 veces al mes. En México, existen 3 millones de alcohólicos y de 12 a 13 millones están entrando en la fase de dependencia. Al respecto, más de 600 accidentes mortales al mes ocurren en nuestro país a causa del abuso del alcohol. El 75% de los accidentes automovilísticos mortales relacionados con el alcohol ocurre en la madrugada. Además, 15 mil jóvenes mueren al año en choques y peleas relacionadas con el exceso de alcohol. Esta es la primera causa de muerte entre jóvenes de 14 a 29 años y la mitad de estos muertos no alcanzaron a cumplir la mayoría de edad. Uno de los factores de esta pandemia es el consumo temprano de bebidas embriagantes. La generación de los padres de los jóvenes de hoy probó el alcohol alrededor de los 21 años, mientras que los chicos de hoy comienzan a beber clandestinamente entre los 12 y los 13 años, lo que trae consigo graves consecuencias, pues el cuerpo de una persona termina de crecer hasta los 21 años precisamente. Pero, ¿qué otros efectos tiene el alcohol en los jóvenes para provocar semejantes y aterradores datos? Ingerir alcohol a tan temprana edad genera graves complicaciones en el desarrollo de los jóvenes. El alcohol afecta la absorción de nutrientes en el intestino delgado, siendo esto contraproducente en el periodo de crecimiento en el que se encuentran los adolescentes. Asimismo, aumenta cinco veces la posibilidad de generar una adicción. Incrementa la probabilidad de verse afectados por la impotencia y disfunción eréctil. Duplica el riesgo de ser alcohólico antes de los 24 años. Se nublan el juicio y la razón, por lo que no se piensa en las consecuencias de los actos. Al ser un depresor del sistema nervioso central, retarda las funciones cognoscitivas, es decir, la percepción y el juicio, las motoras como el equilibrio y los reflejos, y las emocionales como la sensatez y la responsabilidad. Y si a ese cóctel de efecto se le agrega el deseo de aventura expresado en conducir un vehículo con la poca experiencia que se tiene a esa edad, el resultado puede ser desastroso. Mitos y realidades. Lamentablemente, el consumo de alcohol se ve rodeado de una aureola de tópicos y creencias erróneas en las que los consumidores que abusan encuentran una buena autojustificación para continuar con su mal hábito. En este contexto, caben hacer algunas precisiones sobre el alcohol. No es un alimento. No aporta elementos nutritivos. No sirve para combatir el frío. No es un estimulante. No aumenta el apetito ni el crecimiento. No aumenta la potencia sexual. No incrementa la lactancia materna. Desafortunadamente, al consumo del alcohol muchas veces se le relaciona la fiesta y la diversión y nadie, absolutamente nadie, está en contra de divertirse y pasar un buen rato. Lo que se debe tener en cuenta son las actividades que se realizan después de la fiesta. Esfuerzos oficiales. Con el objetivo de evitar que tomen el volante aquellas personas que hayan ingerido alcohol y que pongan en riesgo su vida y la de los demás, se aplica en el Distrito Federal el programa Conduce sin Alcohol, el cual ha ayudado a reducir el número de accidentes mortales en un 60%. Aquí, unos datos más. La tolerancia permitida en el Reglamento de Tránsito Metropolitano para conductores de autos particulares es de 0.40 miligramos de alcohol en la sangre marcados en el aerómetro. Durante 2010, fueron presentados ante el juez cívico un total de 25.046 conductores que violaron el programa Conduce sin Alcohol, 10% de los cuales eran estudiantes, acción con la que se salvaron miles de vidas y se evitaron miles de accidentes. No solo de los conductores, sino de sus acompañantes y terceros. Asimismo, se detectaron 66 conductores de entre 15 y 17 años de edad, de los cuales 63 fueron hombres y 3 mujeres. Los viernes y sábados, entre las 10 de la noche y las 3.30 de la madrugada, son los días y horas de mayor siniestralidad con consecuencias letales relacionadas con el consumo de alcohol y la conducción de vehículos en estado de ebriedad a exceso de velocidad. Entre las grandes causas dependientes del factor humano, destaca la imprudencia desatada por los participantes de los accidentes, y dentro de esta, conducir alcoholizado es el determinante de entre la mitad y la tercera parte de los accidentes de tránsito con defunciones. Tomemos conciencia Pedro tuvo que investigar en internet para poder abordar el tema con su hijo. Comentaron todo lo anterior, pero además abordaron otro sorprendente asunto que se encontraron en la red. Descubrieron el papel que juegan las redes sociales en esta problemática, ya que detectaron la existencia de grupos de jóvenes que se alertan mediante dispositivos móviles y las propias redes sobre la ubicación del alcoholímetro, como si se tratara de jugar a las escondidas. Desafortunadamente aquí se están engañando, se están engañando porque piensan que conociendo un punto, la ubicación de un punto del alcoholímetro van a salvarse de ser detenidos. Aquí el programa Conduces sin Alcohol no está en contra de que los jóvenes y la ciudadanía se diviertan, al contrario, estamos felices que nuestros jóvenes salgan a divertirse, pero que lo hagan con responsabilidad. Consumir alcohol no es sinónimo de diversión, haz valer tu derecho a la abstinencia. No bebas por la presión social o por hacer amistad. Mejor, toma conciencia. CESB México, trabajando por una cultura vial. CESB México, trabajando por una cultura vial.